Prométeme amor, un Tramione fanfic escrito por Jody Love, traducido del inglés por Welcome to Lola Land. Capítulo 22. Diabólicas. El sol de media tarde se colaba por la pequeña ventana en el no tan pequeño ático de la mansión Malfoy, derramándose sobre el cuerpo de treco que descansaba en el suelo. Era un día lindo, y los rayos del sol calentaban la habitación de una manera agradable. Pero eso no era todo lo que Treico pensaba, ni cerca. En realidad, él estaba pensando en las mujeres. Sin embargo, no en la manera en la que uno imaginaría que lo haría. Estaba pensando en algo entre líneas. Las mujeres eran confabuladoras. Las mujeres eran malvadas. Las mujeres, uno podría decir, eran confabuladoras y malvadas. No había ninguna duda de ello. Treico meneó la cabeza solemnemente. Ninguna duda. Abrió sus ojos desde su posición en el suelo del ático, en el que había permanecido después de su repentina y bastante aterradora epifanía. —¡Tú lo tenías todo planeado, ¿verdad? —acusó, apuntando a su madre con el dedo. —¿Yo planeé qué? —el joven entrecerró los ojos y se levantó, sacudiéndose el inexistente polvo de su espalda. —¡No pretendas no saber de lo que estoy hablando! —le dijo enfurruñado. —¡Yo planeé! —Narcisa se dio golpecitos pensativos en la barbilla. —¡Oh! —exclamó repentinamente como si hubiese tenido su propia epifanía. —¿Te refieres a todo el rollo de las escondidillas? Porque te juro que no lo hice. Pero el ático es un lugar terriblemente bueno para esconderse, debo admitir. —¡Ajá! —declaró Treyko triunfante. —¡Espera! ¡No, madre! —¿Qué? —Treyko meneó la cabeza y entrecerró los ojos. —¡Oh, ya veo, ya veo! Así que listas, confabuladoras y malvadas, ¿eh? —Narcisa sintió firmemente. —¡Eso es precisamente lo que son los hombres! —soltó. —Excepto listos —añadió después de pensárselo bien. Treyko levantó los brazos en el aire en señal de frustración. —¡Mujeres! ¡Estaba hablando de las mujeres! —¡Oh, bueno! Entonces definitivamente somos listas y hermosas —aplaudió. —¿Verdad, Treyko, cariño? Soy hermosa, ¿verdad? ¿Ludy dice que sí? —Sí, madre —le contestó monotonamente. Hizo una pausa. —¡No, no cambies el tema! Estábamos hablando de ti y de mí, y del amor. —¿Eso hacíamos? —Narcisa no pudo evitar rascarse la cabeza. —Sí —gruñó Treyko. Narcisa se acercó a su hijo y con ambas manos estiradas, pellizcó sus mejillas de manera afectuosa. O, según Treyko, de manera vergonzosa y dolorosa. —Bueno, tú sabes que yo te amo, corazón. —¡No tú! —Treyko levantó sus manos al aire una vez más. ¡Hermayoni! —Bueno, estoy segura de que Hermayoni te ama también. Quizás deberías preguntarle a ella —le dijo Narcisa con simpatía. —¡No, ella no lo hace! —soltó Treyko. —Pero... —¡No mientas, madre! —Pero... —Y además no estaba hablando de ella. —¡Oh, querido! ¿Qué estás diciendo, Treyko? Narcisa por una vez se veía seria. —Era Estefaní. Estaba hablando de Estefaní. Cantaba religiosamente en su mente. No importaba el hecho de que Estefaní no se sonrojaba, o que no era muy inteligente, o modesta, o maldita sea. Treyko repentinamente hizo un ademante ponerse de pie. —¿Veo lo que tratas de hacer? ¿Confabulando otra vez? —No lo creo. —Meneó la cabeza y se dirigió a la salida. —Las mujeres son tan confusas —murmuró mientras salía. Narcisa, una vez más, se había quedado pensativa. —¿Mujeres? —se burló. —Treyko, querido, lo has entendido todo mal. —Yo amo a Steff. —Steff, Steff, Steff. Pero se dio cuenta de que ya no podía ni siquiera ver la imagen de la chica en su cabeza. Y, ¿desde cuándo Steff tenía una melena rizada y castaña? No la tenía. Treiko se paralizó. Esa era Hermione. Y ese también era un problema. Treiko en ese momento decidió que iba a dar un paseo. Y quizás nunca regresaría y se enfrentaría a todo este desastre, porque ahora no se sentía capaz de enfrentarlo. Ella era Hermione Granger. Ella era la tercera del trío dorado a falta de palabras. Y eso era suficiente. Ella era todo lo que estaba mal para él. Ella era amable. Ella era honesta. Ella era una Gryffindor. Ella era Muggle. Ella no era rica. Ella era amiga de Harry cararjada Potter por el amor del cielo. Y a pesar de eso era Hermione. Hermione, la chica que lo hacía reír sin importar qué. La única chica que podía ponerlo en su lugar. Hermione era Hermione. Dulce, adorable, inteligente. Sí, realmente tenía que huir de ahí. Además, huir era su especialidad. Yo amo a Steff. S-T-E-P-H. Steff. Pero incluso él sabía que estaba mintiendo. A él le gustaba, o la amaba, lo que fuera. Pero era a ella, no a este. ¡Auch! tosió Treiko al tiempo que algo, o más bien alguien, se estrellaba contra su pecho al dar la vuelta en la esquina. Perdona, perdona, murmuró la persona, la voz extrañadamente familiar. Miró hacia abajo. Inquietante fue que exactamente al mismo tiempo, ella miró hacia arriba. Oh, eres tú. Dijeron simultáneamente. Malo, tanto para la huida de Treiko, como para los esquivos de Hermione. Aparentemente, ambos eran realmente malos cumpliendo sus propósitos. Mira, sobre la noche, yo no quería... No me gustas. Soltó Treiko. Que no era todo lo que estaba pensando, ni todo lo que quería decir. No de gustar, más bien de gustar, gustar. Hermione lo miraba. Treiko suspiró. Me gustas, pero no gustar, de gustar, gustar. ¿Gustar, de gustar, gustar? Hermione intentó bromear. Algo lamentable cabe aclarar. No te amo. Lo que no era del todo cierto. Pero las palabras se habían escapado, y eso era todo. Hermione alzó el rostro, claramente confundida ante la repentina confesión. Después miró a otra parte, aparentemente sin inmutarse. Se aclaró la garganta torpemente. Como estaba diciendo sobre la otra noche, yo realmente no quise decir que me iba a echar para atrás. Si aún quieres continuar con la farsa... Hizo una pausa, las palabras golpeando puntos insospechados. Entonces continuaré. Treiko no sabía qué decir. ¿Que ella no lo había oído? Gracias. Hermione asintió brevemente. Seguro. Se colocó el cabello detrás de la oreja, levantó la barbilla, lo rozó levemente al pasar junto a él y desapareció, dejando un aire tenso en el ambiente. Aumentó la velocidad cada paso más pesado que el anterior, hasta que dio la vuelta en la esquina. Y ahí fue cuando los pasos se volvieron demasiado pesados, demasiado difíciles. Se detuvo y se recargó en la pared fuera de vista. Treiko, el idiota. Ella siempre había soñado con enamorarse del hombre perfecto, amable, dulce, del tipo príncipe azul. Quizás era su ilusión. Quizás ese hombre no existiera. Pero era difícil no creer o tener esperanzas. Digo, cuando tenía once había descubierto que la magia era real. Y a los once no importaba cuán racional pudieses ser. Cuando descubres que la magia es real, ¿qué se podía decir de que las princesas y cuentos de hadas no lo fueran? Ella siempre había soñado con el dulce risueño guapo. Y para ser honestos, chico rico que atraparía su corazón y le daría el suyo. Jamás ni en su más loco sueño habría imaginado a Treiko Malfoy. Treiko Malfoy, el abogado del diablo, en toda su rubia gloria. No, nunca lo habría imaginado. Él era el nada amable y cínico joven que ella siempre había imaginado que iba a odiar. Y estaba en lo correcto hasta cierto punto. Ella lo odiaba. Pero nadie nunca le dijo que podías odiar a alguien y amar a alguien al mismo tiempo. Einstein le había fallado. Estaba en contra de las leyes de la física, incluso en contra de la naturaleza del mundo. Se dio la vuelta, golpeándose levemente la cabeza contra la pared. No le sorprendió cuando él le dijo que no, tragó duro, la amaba. Porque realmente no era algo para sorprenderse. Quizás había estado un poco decepcionada, pero no era una tonta para pensar que él repentinamente iba a venir y declararle su interminable contenido amor por ella. Estaba bien. Tal vez había sido un poquito tonta, pero no tanto. Ella era la racional lógica Hermione Granger al final de cuentas. Tenía bases para clamar eso. Y por eso dolía un poco. Ella recuperaría su dignidad perdida y olvidaría todo lo relacionado con él. Lo haría. Realmente lo haría. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó una voz a sus espaldas. Lentamente se dio la vuelta. No estoy golpeando mi cabeza contra la pared en un intento desesperado por suprimir mi... Trécola miró extrañamente y sonrió. Oh, definitivamente iba a olvidar todo sobre él. En el momento en que dejará de sonrir. Porque, maldita sea, si nunca hubiera visto esa sonrisa, su corazón nunca se habría derretido por él. ¿Te importaría si salgo pasado mañana? ¿Por qué? Metió las manos en los bolsillos. Bueno, verás, comenzó. No, no importa. Sonrió de nuevo. Como si una sonrisa pudiera hacer que todos los momentos incómodos se desvanecieran. Por las barbas de Merlin. En el pasado no hubiera sonreído para salvar su vida. Ahora no podía detenerse. Definitivamente tenía que ganársela. Bueno, Hermione se encogió de hombros, algo decepcionada. Quería decirle que era su cumpleaños, o que iba a hacerlo, pero... Vas a salir con cara rajada, ¿no? Harry, corrigió la chica automáticamente. En realidad canceló. Treiko esperaba que ella no pensaba que él iba a ofrecerse. Pero esto en sí, esta conversación de dos minutos, era lo suficientemente incómoda. Y su mandíbula le dolía por sonreír tanto. Pero las sonrisas eran buenas. Las sonrisas no eran incómodas, ¿verdad? De alguna manera, las esperanzas de Treiko fueron escuchadas. Y de otra, el diablo había salido a perseguirlo. En realidad voy a ir con... Hermione murmuró. —¿Con quién? —Blaze —murmuró nuevamente. —Perdón, pero no entendí. Hermione tomó una bocanada de aire. —Blaze —dijo. La respiración de Treiko se tornó dificultosa. Flaqueó antes de recobrar la compostura. —Bien, está bien entonces. Se dio la vuelta bruscamente, manteniendo su sofocante enojo controlado. —Diviértete, entonces —le dijo rechinando los dientes. Y quizás, por primera vez en su vida, supo lo que ese enojo era. La odiosa palabra con C. El aire era fresco como nunca antes. El sol era brillante. El cielo azul. Estaba fuera de casa. Estaba fuera de la tensión, de la incomodidad. El pueblo de Hogsmeade nunca se había visto tan lindo. —Blaze, con su manera sencilla y relajada de ser, proporcionaba una agradable diversión. —La, la, 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 la… Cantoreaba Blaze, sosteniendo un micrófono invisible en su mano al tiempo que meneaba la cabeza de un lado a otro de una manera casi salvaje. Hermione se rió. Se rió. No había hecho eso recientemente. Reírse. Era quizás lo que Hermione más disfrutaba hacer. —Blaze, o tomas drogas, o tomas drogas. Blaze le mandó una sonrisa encantadora, que se suponía debía hacer su corazón latir violentamente. Si no estuviera completamente enloquecida por… pero no podía, ni debía pensar en él. —¡Oh! ¡Oh, hiciste que Fred y George probaran algún producto en ti! ¡Oh, no! ¡Una vez me hicieron eso! ¿Qué fue esta vez? ¿El polvo cantor para romperle los oídos a Hermione? ¡Oh, la poción de hagamos que todos nos miren como si estuviéramos locos! Blaze se puso una mano en el corazón. —¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Quizás solo estoy feliz! —Eso, pensó Hermione. Tenía muchos significados. Además de la innegable mirada que le dedicaba. Prefería fingirse tonta y en ignorancia por el momento. El joven pareció sentir su incomodidad cambiando de tema. —¡Así que, ¿cómo se ha portado mi viejo mejor amigo contigo? —O quizás —pensó ella— estaba tratando de hacerla sentir incómoda. —¡Bien! —No parece que tan bien —comentó ligeramente, viéndola fijamente. Ella lo miró. —¿Cuándo ha estado algo bien con Malfoy? —dijo su nombre como lo habría hecho en el pasado, burlándose del asco que antes sentía por el hombre. —¡Cierto, cierto! Recuerdo cuando lo golpeaste en... —¿Cuándo fue? ¿Tercer año? —Algo así, sí —respondió vagamente, sonriendo ante el recuerdo. —¡Oh, no finjas que no puedes recordarlo! Es, tal vez, uno de tus mejores recuerdos de Hogwarts. Ella sonrió. —¡Sí, está entre esos! En los diez mejores, diría yo. —¡Ah! Ahora estoy celoso —promeó Blaze. —¡Trico está entre tus diez mejores, y yo no! Y esa broma hubiera estado bien, si no fuera por sus malditos ojos. De repente, esta salida no era tan buen descanso después de todo. —¡Oh, Honeyducks! —exclamó Hermione, inexpresivamente agradecida. Dejó salir un suspiro. —¡No he estado ahí desde sexto año! ¡Vamos a entrar! —¡Paladar dulce, Hermione! Ella le sonrió dulcemente. —¡Si digo que sí, me comprarías un dulce! Se encaminó a la tienda, como una niña en una dulcería, como se diría. Aunque esta vez era literalmente hablando. Y por haberse ido, nunca escuchó a Blaze murmurar. —¡Te compraría lo que fuera! —Meneó la cabeza, si tan solo lo quisieras de mí, y no de él.